Bienvenidos a una edición especial de La Veo o No La Veo, estamos aquí con Luis Ernesto Franco, protagonista de la película Todavía Conmigo, que se va a estrenar nacionalmente en el Festival Internacional de Cine de Monterrey el jueves, hoy jueves y va a estar también el sábado, luego va a llegar de otra forma, la van a poder ver en otras partes de México que nos estén viendo, pero por lo pronto el estreno está aquí, bienvenido, bienvenido Luis Ernesto. Gracias querido, gracias por el espacio. Aquí tú eres productor, la idea original es tuya junto con Luis Arrieta, que escribió el guión, ¿de dónde viene esta historia y cómo te animas a ser productor? A Arrieta yo éramos socios en Los Güeros, ya habíamos producido 10 o 11 proyectos juntos, ahí en Todavía Conmigo, que fue en el 20, tomamos la decisión de separarnos como productora, ya teníamos visiones distintas, todos los socios, yo me quedé con la marca, con Los Güeros Films, pero ahora le pusimos un rebranding, le hicimos un rebranding y ahora es con W. Y esta fue la primera película. Y como puedes ver, que dábamos tan buenos términos, que le hablé a Luis Arrieta, yo estaba deprimido, venía de un duelo, de un divorcio, de una separación. Hice el road trip que se ve en la película, lo hice pero al revés, me fui de México hasta Los Ángeles, pero pasé de La Paz porque me fui México-Monterrey, Monterrey-La Paz y luego subí por la carretera 1 hasta Los Ángeles. Yo hice ese road trip que hace el personaje y iba yo muy triste, mi depresión, post-divorcio, y con esos escenarios y esas emociones que estaba viviendo, empecé a escribir la historia en la cabeza. Me tomó, yo creo que como una semana a llegar a LA, porque no tenía prisa, iba como a mi ritmo, me cansaba, me paraba, lloraba, me volvía a subir la moto, oraba, seguía escribiendo la película. Y cuando llegué, le hablo a Arrieta y le digo, Tocayo, ¿quiere escribir una película acerca del duelo? Lo que estoy viviendo es el duelo, es como si la persona ya no va a estar en mi vida como si se hubiera muerto, pero no quiero hablar del divorcio, quiero hablar de la emoción que me está sucediendo al saber que esta persona que amo ya no va a estar en mi vida. Me dice, hay que matarla. Y él se acaba de divorciar también. Se separó, no estaba casado, pero se separó de su relación más importante en ese momento. Y me dice, me está pasando exactamente lo mismo. Vamos a crear este personaje, que es el personaje Mariana, que interpreta a Bárbara López, y ella va a encarnar este proceso de tenemos que decirle adiós a la persona que amamos, y un día nos despertamos y ya no va a estar en tu vida. Y qué hacemos en el proceso de, desde la negación, que es no es cierto, no es cierto, va a regresar, no es cierto, no es cierto, no se murió, porque el duelo también es cuando alguien se muere, no es cierto, esto es una pesadilla, hasta la aceptación, que es, ya no va a estar. La vida sigue y aunque no esté físicamente, va a estar en mi corazón, va a estar su esencia, su energía y su espíritu, y es parte de mi historia. Todo ese proceso se llama duelo, y es una serie de emociones que pasas. Negación empieza, coraje, culpa, ira, frustración, depresión, hasta que llegas a esto, a la aceptación. Y así es como surge esta película de Todavía Conmigo. ¿En qué te pareces a Daniel? Emocionalmente, y en su proceso, es el güero franco. Su background es distinto, el de dónde viene es distinto, porque para no creamos que es un copy-paste del güero franco, donde vive la relación con sus papás, la relación intrapersonal es distinta a lo que el güero franco es, y era en ese momento, pero en cuestión emocional, soy yo. Es mi corazón, es mi alma, y lo que me estaba pasando en ese año y medio de mi vida, que fue, empezó mi duelo por un divorcio, escribiendo el guión, se muere mi papá, que era la persona más importante para mí, entonces entiendo el duelo por separación, y el duelo por muerte. Terminamos de escribir el guión, se muere mi mamá. Entonces, en un lapso de año y medio, pues te puedes imaginar cómo estaba mi cabeza, mi corazón, o sea, andaba mal. Emocionalmente estaba muy inestable, ¿no?, pero muy dolido. Y Daniel, en todo el proceso de la película, empieza de una manera y termina distinto, pero en todo ese proceso es como el güero vivió estos dos años. Entonces, ¿el proceso de la película fue terapéutico para ti? Sí, 100%, es una catarsis. Es una catarsis y a través de la película yo fui que entendí, y es lo que queremos transmitir en este proyecto, que cuando esas personas ya no están en tu vida, van a ser parte de tu historia, aunque no se murieron, pero se terminó la relación, ¿no? El conflicto o los años que estuviste con esa persona te van a marcar para siempre, ¿no? Tu pasado con esa persona modifica tu presente y, en consecuencia, podrías tomar mejores decisiones para tu futuro. Claro. Pero esa es parte de tu historia, ¿por qué quieres deshacerte de eso? Aunque no te haya ido bien, aprende. En mi caso fue distinto porque fue una separación muy sana, había mucho amor, pero teníamos visiones distintas de vida, y muy maduramente decidimos no continuar de la mano, porque si no, uno o los dos iba a ser infeliz. Entonces decidimos mejor separarnos. Y mi proceso fue diferente porque cuando sabes que está ahí todavía, cuando hay amor, pero sabes que no vas al mismo lugar, es bien complicado dejar ir a esa persona. Y cuando entendí que es lo mejor para ella y para mí, fue la catarsis que le pasa a mi personaje. Y eso pasó exactamente con la muerte. O sea, la vida me quitó a mi papá y a mi mamá en un lapso de un año, y fue, pues, lo primero que haces es, ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué a mí? Pues, ¿por qué no? Porque es la vida. Tienes que seguir adelante. Y hoy por hoy te digo, suena trillado, pero siento a mis papás más presentes que nunca. Porque cuando vivían, pues, yo hace mucho tiempo que me fui de Tepic, nací en Tepic. Hace mucho tiempo que me fui y, pues, no tenía una comunicación constante, lo cual me arrepiento muchísimo. Pero hoy por hoy siento que hablo con ellos todos los días. Y lo siento y los escucho. En esta película tienes muchísima química con Bárbara López. ¿Qué es lo que más te rompe el corazón? Cuando estás viendo la película, cuando dices, ¿cómo es posible que el destino separe a estas dos personas que son, que deben estar juntas? ¿Cómo se involucra Bárbara en el proyecto? ¿Ya habías trabajado con ella? No, nunca había trabajado con ella. En general, todos los actores que son parte de este proyecto, Úrsula Pruneda, Bárbara López, Raúl Méndez, Giovanna Romo, Paola Fernández, Hernán del Riego, no hicimos casting y yo les mandé el guión. Y antes de decirles de qué iba y cuál era mi idea respecto al proyecto, les mandé, les dije, lee esta historia y cuando la leas, márcame y dime qué te parece. Todos regresaron y dijeron, güero, ¿qué es esto? ¿Qué es esta joya? ¿Qué vas a hacer? Pues la vamos a hacer película. ¿Cuándo? Estamos en el COVID. En cuanto pase este desmadre. Claro. Pero cuando sé, pero la vamos a hacer. Amin. Estoy. Y cuando ya teníamos las fechas, Michelle Verdugo, que era mi publicista y era la manager en ese entonces de Bárbara, ella estaba en una llamada que estaba teniendo con una actriz antes, me dice, güero, me encanta, pero si mueves tu producción, estaba en España ya, si mueves tu producción, lo hago. Y yo, no, no puedo mover todo. Y Michelle escuchó, me dice, Bárbara. Y dije, no la conozco tanto, pero lo poco que he platicado con ella tiene como esta fragilidad, como esta pureza y es encantadora a la vez y es facilísimo enamorarte de ella y si como personaje te enamoras de ella, cuando te lo quito, vas a sentir esto que es, y esta persona que amo ya no está más, como espectador. Dije, va, manda el guión y le dije, ¿cómo ves al personaje? Y como me explicó cómo ve al personaje y que ya la entrevistarás a ella, dije, ella es. Y de ahí hicimos buenísima química, no hemos vuelto a trabajar juntos después de la película, pero yo me quedé como productor fascinado del proceso que hizo y del trabajo que entregó. Esta película es una película sobre el duelo, es una película sobre aceptar que las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué crees que es tan importante contar esta historia o tratar estos temas en particular? Pues es importante para mí, no sé si sea egoísta. Yo estaba viviendo este proceso que te digo de año y medio con estas pérdidas de seres, mis seres más importantes de la vida, de repente en un año y medio ya no están. Y para mí, ¿por qué fue importante? Porque entendí que si es adelante, me hubiera quedado ahí, tirado en la cama, deprimido, de víctima. Y sin embargo, lo que hice fue escribir una historia. Y hoy por hoy, ¿por qué es importante? Porque para mí, como ser humano, entendí lo que es la pérdida de un ser humano y cómo lo puedo transformar. Si a mí me sirvió, pues yo creo que alguien se va a identificar y le puede servir. Cuéntame, ¿cómo les fue en el Festival de San Diego? ¿Qué reacción tuvieron de la gente que vio la película, los que se acercaban a ti, los que han vivido a lo mejor este mismo tipo de proceso? ¿Qué te contaban? ¿Qué te decían? Sabes que yo no pude ir al Festival de San Diego porque estaba grabando la última serie que salió en Netflix, Accidente. No pude ir en las fechas que se estrenó, pero ese fue el primer estreno con público en cines. Fue Omar Veite, que es uno de los productores, y Poncho Pineda, que es el director. Me dices, es impresionante la gente cómo reacciona. O sea, la atmósfera que se crea en la sala cuando la gente ve la película es impresionante. Pues sí, la película es honesta, no tiene cero pretensiones, es más que contaba una historia basada en un hecho real y en unas emociones 100% reales. Y están representadas en una ficción con dos personajes que no existen como tal, pero el corazón que viven estos personajes los entendemos, el director, el escritor y yo, de una manera palpable. Ganó el premio al público en San Diego y ahora en Monterrey es la segunda vez que se presenta con público y no me lo quise perder. Y yo pedí estar en la función y pedí quedarme al final para tener Q&A con las personas que vean la película, está el director también, porque lo que quiero es entender sus reacciones y sus emociones al ver esta película y quiero estar ahí. Después de que se presenta en el festival, ¿cuál es el proceso que va a seguir la película? ¿Cómo va a poder ver el resto de la gente? Soy muy aventado o muy güey, no sé. Queremos distribuirla de manera 100% independiente y online. Es muy temprano todavía para decirte las fechas exactas, pero va a ser a finales de noviembre, 29, 30, 1 de diciembre. Lo que vamos a hacer es soltar un link en una plataforma, no es una plataforma de streaming convencional donde pagas tu suscripción, sino es su link y es como, ¿te acuerdas en el COVID en los festivales que se cancelaron presencial pero te mandaban un link para que vieras la película y al final había Q&A con los actores y con los creadores y directores, etcétera? Es exactamente lo mismo y estamos buscando este valor agregado pero sobre todo que vean la película y que no acabe ahí la experiencia. Voy a traer un psicólogo que conozca de tanatología, que conozca de muerte, de duelos y crear como una especie de comunidad con la gente que vea la película y un espacio seguro de si esto te está pasando, mira, hay gente que pasó por ahí, incluyéndome a mí y yo te puedo decir lo que me sirvió a mí si quieres salir de ahí y la gente que no lo haya pasado, pues estén preparados porque lo único que tenemos garantizado cuando nacemos es la muerte de nosotros y de los seres amados y andamos por la vida pensando que eso no va a suceder y yo sí quiero crear la conciencia después de esta... sin letrar a nadie y sin evangelizar a nadie pero de que brother o mama, mami, la vida se va a ir. Entonces, si la estreno de manera convencional en cines, pues si la gente va a ir a verla a través de mis redes puedo tener un poco de feedback pero no es real. ¿Me explico? Si la suelto en una plataforma de streaming, pues la van a descargar y la van a ver pero no puedo estar ahí para saber su reacción y... Es como acompañarlos en el proceso. Quiero acompañarlos en el proceso y quiero que la película se vuelva una experiencia, no nada más un entretenimiento y para que eso suceda tengo que estar ahí, el director tiene que estar ahí y en este caso vamos a tener un psicólogo que conoce el tema que tocamos en esta película que es el duelo. Ya más adelante si me invitas otra vez, vengo específicamente con el link, con todas las... ¿Cómo se hace? El paso a paso. El paso a paso. Por ahorita si estás en Monterrey ve a la Cineteca el sábado a las cuatro y media puedes comprar tus boletos en taquilla. Jueves 26 puedes comprar tus boletos en taquilla. Es la única manera que vas a poder verla en cines con los creadores presencialmente. Después sería virtual. Oye, en este programa siempre le preguntamos a todos nuestros invitados que nos digan ¿cuáles son sus cinco películas favoritas y por qué? ¿Cinco? Cinco películas favoritas que tengas y por qué son tan importantes para ti. Fight Club no las pondría como en orden de importancia sino como me voy acordando. Fight Club y el por qué cuando salió yo era fan de Brad Pitt. Yo estaba estudiando la actuación cuando salió y nosotros tenemos un Fight Club. Imagínate porque pues no sé si hay alguien que nos está viendo estudiar actuación pero es una carrera densa y salías con mucha energía con muchas emociones encontradas y armamos nuestro Fight Club gracias a Fight Club y tengo muy buenos recuerdos y la actuación de Edward Norton y Brad Pitt es espectacular. Y Historia Americana X ¿Qué pone con Edward Norton? Yo estuve en pandillas de chavito gracias a Dios estoy vivo estuve metido como en malos pasos y cuando vi la película me pegó muchísimo yo no me dedicaba todavía a esto quería ser actor pero no entendía lo que era producir no entendía lo que era estar detrás de cámaras y ni cómo podías contar una historia pero me acuerdo que fue la primera película que dije yo quiero algún día contar historias que yo sé que a mí me marcaron y que de alguna manera alguien las va a ver y se va a identificar como lo que me está pasando con esta película Big Fish Tim Burton Big Fish creo que la capacidad que tiene Tim Burton de soñar y ponerlo tangible de que si lo puedes imaginar a la Walt Disney si lo puedes imaginar lo puedes crear fue yo soy muy soñador siempre he sido muy soñador pero Tim Burton a través de esta película y ya estaba yo haciendo cine bueno ya me estaba dedicando al medio del entretenimiento estaba haciendo televisión en ese entonces pero ya me estaba dedicando a contar historias me invitó a creer lo que hoy por hoy tengo certeza si lo puedes imaginar lo puedes si lo puedes soñar lo puedes hacer realidad Tim Burton habla todo el tiempo de eso ahí la vida es bella Benini Benini esa la vi con mi papá la vi en un creo que íbamos de en un camión íbamos no sé creo que Querétaro Tepic o algo así y la vi con él y nunca he visto llorar a mi papá hasta que vimos esta película a mí no me pegó tanto como le pegó a él porque estaba más chiquillo pero después la volví a ver ya soy papá la quisiera volver a ver pero ahora te va a destrozar me va a destrozar no la vi dos veces sin ser papá pero fue la primera vez que vi llorar a mi papá gracias a esta película íbamos en un camión y la segunda la quinta la última The Pursuit of Happiness de Will Smith El Camino a la Felicidad The Pursuit of Happiness también era otra historia de padres e hijos ese es número uno padres e hijos yo me acuerdo que salí del cine y le marqué a mi papá mis papás eran divorciados entonces yo me quedé con mi papá cuando se divorciaron por eso era tan unido a mi papá y lo que vive Will Smith en el baño y como abraza a su hijo y como le dice we wanna be ok a mi me dijo mi papá cuando se separaron se separaron mis padres me acuerdo que se fue mi mamá de la casa lo tomo clarísimo yo tenía cuatro años y estábamos en el piso y mi papá me abraza y me dice vamos a estar bien y lo es lo que le dice Will Smith a su hijo en el baño everything is gonna be ok y fue así me voló la cabeza y eso por la parte de la relación del papá y hijo pero pues también el espíritu el espíritu del personaje que está basado en un personaje en un personaje de la vida real siempre he sido como guerrero y soñador y si me dices que no vas a ver que si o muy necio o muy necio o muy wey pero los nos como que me dan siempre me dan pila no por como no hay que no o dime las razones por eso no son razones suficientes la distribución es un ejemplo de esto esta distribución que estamos intentando es un ejemplo la producción empecé a producir porque los güeros cuando empezamos y tú lo tienes clarísimo cuando yo empecé a hacer cine 2005 2004 los güeros no tenían cabida en el cine era complicado se producía muy poco y las historias estaban muy basadas en la clase media o baja de la cultura mexicana entonces un güero pues era un extranjero un rico que tenía un personaje pequeño y no tenía oportunidad de hacer cine no, 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 no pues hago una productora que se llama Los güeros y hoy por hoy pues ya llevamos varias producciones pero fue de pues no que no si se puede si se puede y creo que el personaje de Woody Smith encarna eso el cómo de que no y el no give up no te rindas antes de irnos quiero que hagas una invitación directa a por qué hay que ver Todavía Conmigo y a los que nos están viendo la van a poder los que están en Monterrey ya saben no tienen excusa ya les dijimos las fechas pero dinos por qué hay que ver Todavía Conmigo te invito a que veas esta película de Todavía Conmigo es una película que refleja las pérdidas encarnadas en un personaje en el personaje de Bárbara López y las despedidas que hacemos a esas personas que amamos y que ya no van a estar más en nuestra vida yo estoy seguro que alguna vez has sufrido esto y si no lo vas a pasar es una película que no pretende nada más que tener empatea contigo y nosotros nos abrimos el corazón abrimos el alma para decirte las pérdidas son muy dolorosas pero la vida sigue y esa pérdida va a ser parte de tu historia aprovechala para hacer bien alguien más muchas gracias Luis mucho éxito con la película y ustedes y nosotros nos vemos en el cine ¡Gracias!